TORNEO DE MUERTE SUBITA 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 Cuidado amigo que se te puede complicar ahora Yo voy a traer esto gente Es verdad que no tenemos curandera No tenemos algunas cartas Por aquí una furia puede estar bastante bien Y a ver que más lleva el compa Porque amigo Te tiro aquí una curandera Y se te puede liar parda El infernal que ahí lo ha reiniciado Ahí eso que pena Lo ha reiniciado por ahí gente Si no esto hubiera sido bastante bueno para mi Pero ya está por ahí el infernal pegando en la torre Así que vamos a ganar la segunda partida Maso de patricio Tampoco tiene tanta ciencia Ya saben como va un poco Puede haber también este mazo Igual que el de cementerio hielo O los cementerios en general Hay muchas variantes Así que espero que les guste este mazo Porque al final Va a ser uno de los mazos también más jugados Puede ser como digo Más pesado o más ligero como este Que es 3.6 Pero también va a haber muchas versiones del patricio Así que mucho cuidado con sus torres Gente vamos con la tercera partida Vamos con leñador globo hielo Gente tercer masito Vamos contra The Dark Men A ver que nos lleva el hombre oscuro Vamos a ver cuidadito con este hombre Que se va por el otro camino Gente Vale traigo por aquí el dragón eléctrico Mucho cuidado ahora con Lo que pueda venirse por la otra línea Que al final ya saben que son mazos Que se te pueden complicar Estos con Mira ahí está por ejemplo Ese era uno de los ejemplos claros Gente Yo creo que aquí con un barbaril Tenemos para matar a la Ah mira es que de hecho No hace falta nada más eh Vale y vamos a ver que más lleva el compa Porque ha gastado En este caso chicos Mucho elixir ahí Vale aquí gente Mucho cuidado Sobre todo con el Con el otro compañero Con el bichillo Que al final se te puede complicar por ahí Vale y aquí ¿Por qué no? Esperamos un poquitito gente Y tiramos un buen hielo ahora A ver si tira algo por ahí Ahí ha tirado un rayo eh Uf lo ha hecho bien eh Ha esperado bastante bien Que buena el compa eh Vale el compañero que tira ahí El ojito Que grande Vale tenemos por aquí Muchas cositas chicos Así que vamos con todo Vale tenemos el infernal por aquí Amigo mío Tendrás que hacerlo un poquito mejor que eso Porque el chispita Se te muere Se te va a morir el chispita Y cuidado porque ahora No vas a tener bastantes cositas El leñador globo Por la otra línea de nuevo A ver que más tiene por aquí el compañero Vale Vamos a tirar a congelar aquí A la bichilla Para que se pueda meter por ahí el globito Y de hecho ya sería la partida Aunque tiras el rayo compa Ahora no Ya sabes que ahora Eh si he hecho un buen hielo El de antes fue un poco peor Pero bueno también es cierto Que intenté congelar alguna tropa Que tuviera el compañero por ahí Y como les comentaba antes Cuidado con estos mazos De leñador globo hielo Porque te tiran leñador globo Por la otra línea Y ya prácticamente Si has gastado tus tropas De defensa aérea Se te puede complicar demasiado Para tumbar O para defender en este caso Una torre Vale Mucho cuidado Porque este desafío No se trata de quien tenga más tropas En la arena Sino de tumbar Una de las torres Antes que el rival Así que como digo Muchísimo cuidado Gente vamos con la cuarta partida Vale chicos Vamos con la cuarta partida Vamos con esta peca Pequita Vamos a jugar contra Pocho A ver que nos lleva nuestro compañero Y vamos con esta peca Gente Pequita Que la verdad que tiene buena pinta Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Vamos a tirar por aquí un barbarril Ya que no me gusta liquear Amigo en el x2 Eh no me liquees por favor Jejeje Que yo creo que ya está bien Yo creo que ya está bien compa Ok bandida por aquí Y vamos a ver que nos lleva el compañero De momento cosillas Vamos a tirar por aquí el mago eléctrico En la parte trasera Ya que el compañero quiere ir con calma Así que chicos No vamos a dejar Que pues eso Que se salga con la suya Vale Vamos a tirar por aquí esto chicos Cuidado con el caballero Que ya saben Sobre todo el gigante Que lo carga demasiado el demonio Vale Brujita por aquí Así que bolita de fuego por ahí Vale genial Y tenemos el caballero Tenemos muchas cosas vivas Vale genial La bola bastante mala Porque no mata a la bruja madre Que al final es una de las cartas Más importantes De ese mazo Y la carnera Que entra para adentro Así que vamos con todo por aquí Gente Carnera No sé si Hombre no va a ser torre todavía Pero es buen daño Empezamos bien ya La verdad Y lleva bola Lleva bola Cuidado con esas complicaciones Sobre todo aquí Gente Para mí Quita rápido La verdad Tenemos ahora bola Para matar lo que esté por detrás Así que no hay ningún problema Y aquí chicos Con un caballero Vamos defendiendo poco a poco Al monta Vale No hay que complicarse tanto Y con eso yo creo que Más o menos Defendemos Ok Vamos a tirar por aquí El barbarril Vale Un barbarril Que va a ser bastante bueno Aquí Una bola Creo que puede ser también Bastante buena Para ir matando a la bruja Y al caballero O sea que no está nada mal Y cuidado amigo Con la otra línea Que también se te puede complicar Bastante Vale Aquí chicos Bruja madre Que tiene el rival por aquí Vamos a Bueno La bruja madre es mía Vamos a tirar esto por aquí Bruja madre Que puede recibir Bolazo de fuego Así que mucho cuidado Las tropas Como la bruja Y sobre todo El mago Son cartas que a mí Se me complican bastante Así que vamos a tirar rápidamente Esto por aquí La bola no me ha parecido nada buena Sinceramente La del otro lado Y esto creo que va a ser partida Vamos a acompañar por aquí Con la carnera Y con Y con la bandida Y la otra línea Eso es torre 100% Y si no le va a caer La del lado izquierdo Así que Chicos Vamos a ganar la cuarta partida Ok Maguito de hielo aquí Para defender En este caso Tiran los puerquitos La torre de la derecha Así que como digo Ganamos la cuarta Nos vamos con la última Vamos con ese cementerio hielo Que es mi favorito Gente Vamos con la quinta Vale chicos Y aquí estamos con la última partida Vamos con la quinta Vamos a jugar con este cementerio hielo A lo mejor contra Alejo A ver que nos lleva nuestro compañero Ya tenemos por aquí Todas nuestras cosillas Madre mía Se viene Se viene aquí el compañero Con todo chicos Vamos a tirar aquí Nuestro tornado preferido Vale genial Por si acaso ahí No sé No creo que le dé pa'l hielo Ahora así que Ya saben Ya como comentaba antes Algún leñador globo Iba a ver en la partida Así que Con calma gente Tenemos que llegar hasta el x2 Ya estamos en el x2 Así que Con calma Y con buena letra Gente Vale Verduguito Vamos a tirar por aquí De hecho Wow Y esa Y esa torre bomber Compañero Me he quedado un poco loco Me he quedado un poco loco No les voy a engañar La torre bomber ha sido un poco Pues eso Lo que viene siendo lamentable ¿No? Vale Tiramos por aquí esto Vale genial Y voy a tirar chicos Mis zapis divididos Vale Porque puede llegar a ser el leñador globo Por la otra línea Ya tenemos el tornado hielo Con Con el Con el infernal Perdón Por la otra Mira de hecho Si no va a atacar él Voy a atacar yo Porque esto puede ser bastante bueno Vale Preparamos el hielo Gente Aquí puede ser un buen hielito Vale perfecto Buen hielo por aquí Lo malo que no hay congelado al leñador Que la verdad que hubiera sido bastante bueno Pero tenemos el infernal pegando en la torre Y esto puede ser también bastante bastante buenardo Gente Vamos a tirar esto por aquí Ha hecho un buen hielo el compa Pero bueno Le quitamos el hielo de la rotación Que al final es súper importante Y tiene torre bomber Vale En este caso Esa torre bomber No le va a ayudar tanto Perdón Porque tenemos cartas como el cementerio Que al final No te ayuda tanto A ver si le pega a la torre Wow Hubiera sido Jesucristo Pero va a ser que no Va a ser que no amigos Vale Vamos a tirar por aquí el verdugo Y yo creo que un tornadito también Nos vendría bastante bien No me quiero gastar el verdugo Por una sencilla razón gente Y es que al final El verdugo va a ser mi mejor carta Vale Contra Bueno El verdugo tornado Seguramente ahí va a ser mi mejor carta Así que hay que tener bastante cuidado gente Vale Ahora mucho cuidado Que no tenemos algunas cartas Como es el 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 hielo El tornado El verdugo Mucho cuidado chicos Si vemos un hielo por ahí Vamos Congelamos también como él Pega un golpe Nos lo podemos permitir No hay ningún problema Y ya tenemos ahora si Nuestras tropas Por aquí Vale Ahora tenemos verdugo Ahí está Y verdugo y zapis Esto es súper importante gente Mucho cuidado porque He adelantado los zapis No me ha gustado mucho eso Y cuidado ahora Que se nos puede complicar Gente Tornadito por aquí Si el compa hace hielo Nosotros hacemos hielo No nos complicamos tanto tampoco Que al final ya saben Que se nos puede complicar La defensa gente Vale Infernal por esta línea Tenemos que defender un poquito todo El verdugo que se nos queda Con mucha vida Eso sí también Ha quedado con poca vida El lado de la O la torre izquierda Perdón Así que cuidado amigo Porque se te puede complicar ahí Vale Y aquí voy a traer el lanzarrocas No voy a gastar otra cosa gente Así que de momento Lo vamos a dejar así Vale Y de hecho Lo voy a dejar así De hecho Lo vamos a dejar así No pasa nada A ver si se queda con vida Ahí está El infernal Esto me va a ayudar demasiado Vale Genial Y el infernal Que se va a encargar De la otra línea Por lo tanto Esto como digo Nos va a venir bastante guay Gente Ahora podemos hacer Un ataque a doble línea Tenemos por aquí El cementerio listo Vamos con todo por aquí Y el infernal Que va por la otra Que tampoco Le va a ir nada Nada bien al compa Vale Hielo por aquí El compa que Se ve en serio Apurillos Vale El tornado Que como pegue un Larry Sacaba la partida De momento Con tornado hielo Creo que nos daría No nos la vamos a jugar Ni un poquito Vale De momento No nos la jugamos Ni un poquito Chicos Si tira el hielo Ya saben Tornado para atrás Y de momento Pues ya tendríamos aquí Otro cementerio Para ganar la partida Gente La verdad que es un mazo Para defender Es una auténtica salvajada Este mazo Y lo recomiendo Muchísimo Vale Este mazo Va a ser el que voy a jugar Yo seguramente No sé si con caballero dorado Vale Estoy todavía Experimentando algunas cosas Pero ya ven Defensa Infernal Verdugo Zapis y tornado Te va a defender Prácticamente todo Vale Así que Mazos muy recomendados Sobre todo para mazos De globo hielo De leñador globo hielo O de globo hielo O sea perdón De leñador globo sin hielo Mazos muy buenos Para defensas aéreas De globo O de lo que ustedes quieran Vale Chicos Vamos a despedir los 5 mazos Vamos con ellas Así que chicos Por aquí tenemos Los mejores mazos Para este torneo De muerte súbita Tenemos 5 MK Con montapuercos Con hielo Podría ser también Flechas hielo Así que como ustedes prefieran Yo lo jugué con bola Pero pueden poner un hielo Tenemos este patricio Que como el cementerio hielo Hay muchas versiones Pero bueno Hemos traído esta Tenemos leñador globo hielo Que siempre va muy bien Si lo juegan bien Es una auténtica maravilla Y tenemos en este caso La peca Que bueno Es un poco más No sé si flojo Pero a mi es un mazo Que me suele ir muy bien también Así que lo hemos traído Y por último Tenemos como no La joya de la corona Que va a ser este cementerio hielo De hoy Para el desafío Del torneo de muerte súbita Como digo Luego vendremos con mucha información Sobre el nuevo desafío Que va a haber el lunes Así que no se lo pierdan Vídeo largo y vídeo corto Un short Y chicos Que les deseo muchísima suerte Para el torneo de muerte súbita A ganar muchas recompensas Y a ganar muchas partidas Gente Ya saben Dejen un buen like por ahí Si les ha gustado el vídeo Suscríbanse Que me apoyan muchísimo Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse ninguno De estos videazos Un saludo muy muy grande Y nos vemos mañana Mañana no gente Luego en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!